Es una inyección que Dios le dio a todos los balones No lo juegan 22, sino más de 100 millones Aquí lo trajo un inglés de graciosos pantalones No se juega con los pies, se juega con los corazones Dame fútbol, quiero fútbol Pasión que nunca se agota Dame fútbol, quiero fútbol Que arregla las almas rotas De Saltillo nos llaman Liz Beltrán Dice, felicito a Tigres por su gran papel en la Libertadores Miguel Vázquez de San Nicolás Nahuel Guzmán ha sido el salvador de Tigres Lo que decías, Pancho Julio Cortés de Guadalupe Qué bien andan Guerrón y Sobis De acuerdísimo Señora Carrizales de Monterrey Pobre Mohamed no sabe ni a dónde llegó Porfirio Ortega de Monterrey De Rayados no quiero ni hablar Nosotros sí queremos hablar Y yo creo que debemos hablar Vamos a revisar el gol, ¿te parece? Sí, claro Sí, en que hablábamos el primero del Atlas Minuto 72, como bien dijiste Mira Sí, lo que estábamos platicando La recién reacción al mando Ya está pateando Exacto Y lo tenía desde atrás igual Pero también, mira, ahí en el centro O sea, para mí hay dos jugadores de Monterrey Que están nada más en solo O sea, nunca se hablan para poder escalonarse Como debe de ser Pero aquí el detalle es este El movimiento que le hace Medina ¿Quién es? A Cardoso, ¿verdad? A Nery, sí ¿Nery está más cerca del balón en su momento? No, mucho más cerca Que Medina Exacto ¿Y quién llega primero? Medina Inclusive, digo, hay Digo, bueno Había una toma durante el partido Que enfocan la banca Enfocan al turco Y como que está haciendo O sea, no puede ser Digo De lo que hablaba Comentaba Leo recién O sea, una desatención total O sea, porque ahí no es cuestión De ubicación De colocación De que se anticipó Y te ganó O sea, es una jugada Donde a lo mejor lo ves O no Ni volteó a ver Y cuando volteó Ya estaba pateando a gol El chico, ¿no? ¿Cuántos estaban adentro Del área de Rayados? ¿Y cuántos habían adentro Del área de Andas? Hay cinco Y con el No, seis ¿Seis con el que llega a marcar? Seis, siete Es que les falta Esa convicción, Pancho No, no, no Ahora Lo que hay que Hay que saber Porque eso lo sabemos Es que hemos pasado por ahí Que tú designas Las marcas De quién a quién Vas a marcar ¿Sí? Sí Tú designas Entonces tú eliges Si marcar por zona O marcar mixto Y ahí lo que es Un amontonamiento Viene en el centro Los techo a todos Y entra otro solo ¿Qué quiere decir Que no estaba atento El jugador? Pero, pero Exactamente Tú puedes ir Marcar en zona O marcar mixto Y aún marcando En zona personal Es decir Viene uno y te gana Y te ganó Bueno Pero esta es Desatención total Porque yo creo Que El que mete el gol Negro Medina El Negro Medina No, a lo mejor Ni le habían dicho Que fuera a cabecear No creí que fuera a pasar La pelota ¿Qué tal? Pues es donde te quedas Sí ¿Qué tal? ¿Qué te quedas tú Cuando yo no vas a marcar? Es que no creí que hubiera pasado O sí pasó Es que tú Y si te le metieron El gol Te digo A lo mejor Nery No tenía la obligación De marcar a Medina Pero lo ves que viene Lo ves que no hay nadie allá Pues tienes que ir con él O sea Es cuestión de De pensar un poquito Nada más Y al minuto que es Ahora ni modo Ni modo que ahorita Que ahorita diga No, pues yo no lo tenía que marcar O sea Digo No, no manches Yo creo que Cuando estás jugando algo Y por ejemplo Ahí el minuto ¿Qué era? 72 72 Mira Uno como jugador Uno se da cuenta En qué minuto estás Y cuando tienes Ya sea una falta a favor O una falta en contra En este caso Tienes la falta en contra Es lo que te digo Pancho Independientemente De la táctica Que tú vayas a tener A la defensiva Si es por zona O es personal Tú tienes que tener La condición De que te están atacando Y te tienes que morir ahí Tienes que estar atento No puedes quedarte viendo Ahora Ni fue por zona Ni fue personal Estaban todos ahí Nada más Y voltean Hay uno que está más triste Hay uno que está más triste Que nomás ve Exactamente Cómo cae el gol Lo que Como dijo Nacho Trelles Estaba en un lugar privilegiado Porque lo vio de cerquita Lo vio de cerquita Pero inclusive Pancho Si tú analizas Si el hecho de que Nadie habla Tampoco De Hidrasgo A ver Antes del corte O sea Porque cualquiera Agárralo Antes del último corte Que ya nos lo marcan Ustedes Técnicos todos ¿Qué le dicen A un jugador Como Nery Castillo Después de hacer eso? Nery Cardoso Nery Cardoso En el vestidor ¿Qué le dicen? No te dan las ganas De agarrarle el cogote O sea Porque Es que lo que pasa Es que Yo vuelvo a repetir Más que nada No es error Ni táctico Es error De desatención O sea Porque yo estoy seguro Que Digo No estoy seguro Pero podría apostar Que No era la marca De Nery Y menos que Este chico ¿Cómo se llama? El que me tiró el gol Medina Menos que Medina Tuviera que ir A cabecear O sea Como el gol Que mete Messi De cabeza En un tiro a esquina Ahí Ayer Digo ¿Quién va a decir A quién le encargan A marcar a Messi De cabeza? O sea Aquí yo estoy seguro Que no Pero es cuestión Más de desatención Que de aplicación O de aplicación Y desatención No estaba en la chamba Oye Claro O sea Ah no Pues yo no tengo a nadie A quien marcar Aquí estoy pajareando Sí pues te pasó Uno corriendo Síguelo Oye Hay uno que se queda Te digo Está estático En el centro No sé quién es Parece que es colombiano Pero está estático Nada más viendo Cómo sea la acción Bueno Está peor Bajamos otro escalón Décimo sexto lugar Ya En la tabla Regresamos A la parte final De esta peña futbolística Décimo sexto lugar Décimo sexto lugar Décimo sexto lugar